Y pues poco a poquito nos vamos a ir organizando para sacar la colonia de adelante. Oye, aquí, a partir de esta pregunta, ¿cuál es la petición formal para la Secretaría de Educación? Para que estos niños no se vayan a quedar a la deriva, ¿no? Porque es lo que va a pasar con ellos, no van a ir a la escuela. Exactamente. ¿Cuál es la petición hacia la Secretaría de Educación? Es que nos volteen a ver, o sea, que la Secretaría de Educación y el gobierno del Estado, o el gobierno federal, nos voltea a ver y nos ponga un espacio para una escuela. Lo que ocupamos es una escuela, ocupamos espacios públicos para aquí, para la colonia. Y el mensaje va directamente al gobernador, digo, si no es que nos voltea a ver y que nos haga el favor este de ponernos un área para deportes de aquí, de Brisas del Campeste. ¿Pero no hay una escuela en esto? Solo hay una escuela que no es suficiente, o sea, que no es suficiente porque, imagínate, somos 80 mil familias, para una sola escuela no hay espacio. ¿Y un solo turno? Y un solo turno, exactamente. Al final del día, lo que queremos es de que quitar el estigma de la colonia, que es la colonia más conflictiva de León, cuando no es así.